Buen día, mi nombre es Griseide Guadropera Ojo de Meléndez, estudiante de la licenciatura de informática educativa en mi quinto año de estudio en la Universidad de El Salvador. Como parte del desarrollo de mi laboratorio número 3 de la cátedra de telecomunicaciones educativas y tal como se los había mencionado en los dos vídeos anteriores, ahora les traigo el vídeo número 3 acerca de la herramienta Zoom. En esta explicaremos el paso a paso de nuestra herramienta tomando como base los vídeos anteriores sobre la herramienta Zoom y explicaremos paso a paso cómo iniciar audio, iniciar vídeo, cómo invitar a los participantes, cómo compartir el chat, cómo grabarlo y cómo finalizar sesión. Así que acompáñenme. Para crear una nueva reunión o una nueva conferencia nos vamos a la partita donde está el reloj y acá le damos en más, vamos a agregar una nueva. Por ejemplo, le podemos escribir el título de la clase de ese día y ponemos que unidad 3. Por ejemplo, si nos vamos a ir por una del área de la matemática y escribimos unidad 3 función lineal y entre paréntesis para diferenciar el grado ponemos octavo grado. Muy bien. Entonces estamos creando la clase para octavo grado de la unidad 3. ¿En qué fecha la colocaríamos? Sería, le vamos a dejar jueves 14 a las 9 de la mañana y en este caso nosotros recorremos que solamente podemos utilizar un máximo de 40 porque acá nos dice que tenemos la opción básica, el plan básico que solamente nos permite 40 minutos. Entonces le vamos a dejar una de 30 minutos. nuestra zona horaria es El Salvador. Entonces, muy bien. Y nos dice acá que si queremos generar un ID automático o un ID por persona. En este caso lo vamos a dejar en automático. En automático. Y acá también tenemos una contraseña. Y nos pregunta acá si desde el inicio queremos encendido nuestro video o nosotros lo activamos automáticamente, manualmente, perdón, a lo mismo que los participantes. Yo se los voy a dejar en off. Y aquí nos dice de que si queremos recordar en nuestro calendario, calendario de Oulu, de Google o en otro calendario. Muy bien. Y acá nos aparecen las opciones de nuestra sala. Que si queremos grabar automáticamente en nuestra computadora. Es decir, queremos mantener en silencio a los participantes. Pero en este caso yo creo que no tendríamos que marcarlo porque la idea es de que sea una clase un poco bastante amenazada. Interactiva. Entonces solamente la dejamos así. Ya está configurada. Y bueno, acá nos está cargando para guardarla en nuestro calendario. Pero acá ya la tenemos configurada. Nos vamos a Home y podemos ver las calendarizaciones que tenemos. Muy bien. Acá tenemos una que es para el 12. Y también ya está configurada. Y también ya está configurada. Acá ya tenemos la que tenemos desde la unidad 3 en la función lineal. Como lo mencionamos en el video anterior, la invitación la podemos copiar y enviarla automáticamente a nuestros alumnos en un X grupo que tengamos. Por ejemplo, yo la voy a copiar acá. Por ejemplo, yo la voy a copiar acá y se la voy a mandar. Tengo por acá un grupo. Le voy a copiar acá en el grupo la invitación. Muy bien. Y acá ya está enviado la invitación a los participantes del grupo. Y dice que mi personal los invita al tema de la unidad 3 con la función lineal el 14 de marzo mediante Zoom. Y acá nos aparece el ID para entrar. Y si nos vamos a la puerta de inicio, entonces acá ya podemos solamente esperar el día y la hora en que va a ser nuestra reunión y la discusión de nuestro tema. En el video anterior les había mostrado cómo se pueden invitar a los participantes a nuestra sala. Pero ahora vamos a ver un poco más detenido las herramientas con las que cuento Zoom. Ahora vamos a ver esas herramientas desde la plataforma virtual. En este caso sería desde el menú de opciones de nuestra sala de reuniones. Así que nos vamos hacia esta parte de acá, a la nueva reunión. Y por acá estamos ya. Y vamos a empezar a hacer las configuraciones que se nos piden. Por ejemplo, acá nos piden las pruebas de audio de la computadora y también nuestros micrófonos. Por ejemplo, vamos a hacer la del micrófono. Acá está. Y esa es la prueba de nuestros speakers. Si lo escuchamos, le damos que sí. Y ahora está la prueba del micrófono. Acá se nos ve que sí nos está funcionando el micrófono. Y ahora está la prueba del micrófono. Acá se nos ve que sí nos está funcionando el micrófono. Ahí posteriormente se nos escuchará lo que nosotros acabamos de decir. Entonces eso significa que si tenemos audio, ahora le damos que sí. Y eso sería la prueba para que ustedes estén seguros de que sí les está funcionando el audio. Ya que eso es sumamente importante para realizar la conferencia. Muy bien. Ahora está la otra opción que es para iniciar el video. Por ejemplo, acá lo tenemos en Stop. ¿Verdad? Pero no es necesario que si ustedes no quieren salir en el video, no lo pueden hacer. Entonces acá podemos cerrar lo que sería. Acá tenemos conectado nuestra HP webcam. Y vemos por ende de que sí aparecemos porque estamos apareciendo en pantalla. Pero si no quisiésemos aparecer, solamente le damos en la configuración del video. Y acá podemos configurar lo que sería nuestra webcam. Muy bien. Esas serían algunas de las configuraciones que podríamos hacer al video. Por ejemplo, si queremos ver en pantalla completa nuestra imagen o de esta forma. Así como también espejo en el video. Y hay otra serie de... En este caso la vamos a dejar tal como está. Entonces, estamos acá. Otra de las partes bastante importantes que deben tomar en cuenta es a la hora de hacer la grabación. Por ejemplo, en esta parte de acá podemos iniciar de manera manual nuestra grabación con nuestros alumnos. Para que primero nos quede el video guardado para todos aquellos que no se pudieron conectar. Y segundo, nos puede servir de respaldo de que nosotros impartimos nuestra clase. Por ejemplo, le damos en la parte de grabar y acá le podemos dar la opción que, bueno, si queremos incluir el audio le decimos que es continuar el audio. Muy bien. Y a los alumnos les saldría un pequeño recuadro en el que saldría que sí se está grabando. Y nosotros acá tenemos la opción de darle pausa o de darle stop a la grabación. Si se fijan acá, en la parte de arriba, acá tenemos ya que estábamos grabando. Entonces eso nos indica que está quedando grabada nuestra sesión. Igual, una vez finalizada la reunión le damos stop y acá nos dice que se nos está guardando y que se nos está guardando en formato de MP4. Muy bien. Y acá le podemos dar finalizar. Eso sería al finalizar la sesión. Muy bien. Otra de las opciones muy importantes que tenemos también es acá la opción del chat. en la que nosotros podemos interactuar con nuestros alumnos ya que pueden existir casos en los que los alumnos no tengan acceso a una cámara o a un micrófono y solamente lo están realizando por medio de su celular. Aunque la ventaja es que de por medio de su celular ellos se pueden conectar a audio y a cámara. Entonces esa es una de las opciones que tenemos acá. Y podemos guardar al igual que nuestras grabaciones, las podemos guardar en nuestro escritorio, las podemos guardar también en la nube, ya sea en nuestro drive o en nuestra box, en cualquiera de las herramientas que tenemos hoy en día. Eso sería el área de chat. Aquí ustedes podrán interactuar con ellos dejándoles preguntas o a los que no tengan micrófono o cámara. O cámara pueden dejarles también sus inquietudes. Otra de las opciones que tenemos acá son las reacciones. Que estas también se pueden configurar si las queremos usar o no en la clase. Acá está la de aplauso. Acá nos aparece. Esta es la de excelente para todos aquellos que responden de manera correcta. Son muy bonitas. Que les voy a mostrar. Utilizando otra cuenta. Yo voy a utilizar otra cuenta con el enlace que tengo desde mi teléfono celular. Pasar a la sesión. Porque yo ya lo tengo instalado en mi teléfono. Entonces acá nos aparece. Preparando reunión. Que está postergada a las 9 de la mañana. Le doy a ingresar. Eso es muy fácil. Eso los alumnos lo pueden hacer desde su teléfono. Muy bien. Ahí estoy ingresando. Podemos ver. Ya acá nos aparece. De que Crisayda Meléndez quiere ingresar a la sesión. Entonces acá le damos a admitir. Nuestra invitación. Y ahora ya podemos ver que ya tenemos dos participantes. Muy bien. Está la anfitriona y está el que recién ingresa. Aquí si tuviésemos más recordemos que podemos tener hasta 100 participantes. Eso sería en cuanto al uso de chat y las personas que se van uniendo y cómo darles acceso. También otra de las funciones que hay que tomar en cuenta es la manera en la que vamos a compartir nuestro documento. Por ejemplo, yo acá tengo las diferentes ventanas que tengo abiertas. Por ejemplo, tengo el de Filmora que es con el que estoy grabando. Tengo un PDF de mi laboratorio número 4. Y tengo también abierto el Whatsapp. Entonces, como sugerencia para no equivocarse de qué es lo que le quieren compartir a sus alumnos. Solamente tengan abierta una ventana adicional que sería lo que le van a compartir. En este caso yo les voy a compartir lo que es la rúbrica del PDF. Entonces, le damos acá cargar. A ellos les aparecerá automáticamente de que yo he iniciado la función de compartir. Y en esos momentos ellos estarán viendo lo que es, en este caso, la rúbrica o la consigna de lo que es mi tarea. Justamente eso que nosotros les estamos viendo es lo que ellos estarían viendo. Voy a compartir acá un video. Para que ustedes vean lo que estoy visualizando en mi teléfono. Que es justo lo que yo les decía. Que es lo que les estoy compartiendo en pantalla. Que es lo que ellos estarían viendo. Si se fijan, a la hora de compartir un documento, nos aparece un nuevo panel o menú en la parte de acá arriba. El primero que nos aparece es el del audio. Igual, está el del video. Que nosotros podemos seguir apareciendo en un pequeño recuadro en una de las esquinas. Así como el de los participantes. El de los participantes lo podemos remover y que solamente aparezca. Y aquí nos aparecería el de los participantes. Entonces, hay uno muy importante que nos aparece a la hora de compartir los documentos. Que es el de anotar. Acá nos aparece el del puntero del mouse. Nos aparece también el de seleccionar. Que podemos seleccionar el recuadro de lo que estamos hablando. También nos aparece el de texto. Que es para escribir, por ejemplo, ojo, tarea, este ítem. Muy bien. Y también podemos agregar un formato o una forma. O también podemos borrar lo que acabamos de escribir o lo que acabamos de hacer. Eso es bastante importante ya que básicamente eso vendría a ser lo que sería nuestro regular yeso y nuestro regulador borrador o nuestro pilote y nuestro borrador. En cuanto a resaltar la temática en la que estamos trabajando. Y de igual manera podemos ya sea borrar lo que acabamos de hacer o guardar todas aquellas partes que hemos resaltado para posteriormente enviar el PDF que se ha modificado a nuestros alumnos. También está otra parte que es la parte del control remoto que es esta parte de acá. En esta parte de acá podemos ceder el control a alguien más por si nosotros no lleguemos a entender qué parte es en la que tiene duda y que a esta persona nosotros le asignamos el control para que él nos remarque la parte en la que estamos. Por ejemplo yo acá puedo ceder el control a Criseida y Criseida desde su... Acá me aparece ya que yo ya tengo el control en mi dispositivo entonces ella perfectamente puede ya sea dar clic, bajar o mover la presentación. Por ejemplo acá ella también tiene las mismas opciones que yo les mencionaba de subrayar, si se fijan ahí estamos. Ella está haciendo ahí unos garabatos o el resaltador. Resaltar la temática en la que ella tiene la... En la que ella tiene las dudas. Y posteriormente nosotros podemos recuperar el control y decirle a ok, entonces yo ya entendí, le quito el control y vengo y explico exactamente qué es lo que ella necesita saber. Muy bien, y igual acá está la opción del chat, la de guardar, el panel de video y aquí que sería la opción de finalizar lo que estamos haciendo. Muy bien, y como dejan de compartir solamente le dan a la parte de Stop. Muy bien, y si se fijan en la parte de acá es donde yo le doy para que no me vean que es encender o apagar en el caso del video. Y si ustedes se preguntan que si solamente documentos o presentaciones en Powerpoint pueden compartir, pueden compartir también lo que son videos. Por ejemplo, yo acá tengo abierta el buscador, el Chrome. Y le voy a compartir el video que está acá. Con la diferencia que para compartir el video tenemos que irnos a la opción de activar el audio. Porque si se fijan, si está en Mood, no les van a escuchar absolutamente nada de lo que ustedes digan. Entonces le damos acá. Hola, estimados estudiantes. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Jorge Ávila. Y el día de ahora vamos a conocer sobre una interesante propiedad física llamada magnetismo. Lo primero que hay que conocer es de dónde proviene el término histórico de magnetismo. Hay una herramienta bastante importante que me gustaría compartirles. Les voy a mostrar acá qué es lo que les aparece a los participantes. Está esta opción que se llama levantar mano. No sé si la ven por ahí. ¿Qué pasa con esta opción? Esta opción, tal y como lo dice su nombre levantar mano, sirve para que el alumno dé la opción de levantar mano en el chat. Y que nosotros posteriormente veamos que ese alumno está preguntando. Por ejemplo, acá está ya. Acá nos aparece la manito de que nos están preguntando algo. Entonces eso es para alguna duda que los alumnos puedan tener. Entonces lo que hacemos acá es dejarla levantada. O darle la opción de que ya baje la mano, ¿verdad? Cuando ya le dimos respuesta. Y si igual él vuelve a tener otra consulta, él puede volvernos a hacer la opción de levantar mano. Y acá aparece. Eso es como para hacer un poco más interactiva la clase. Y él también puede dar la opción de bajar mano cuando ya se le ha despejado la duda que tenga. Es de tomar bastante en cuenta los diferentes tiempos en los que estaremos trabajando dentro de nuestra clase. Y al finalizar nuestra reunión o nuestra clase, solamente le damos en finalizar. Recordemos, si estamos grabando automáticamente se nos va a guardar la grabación en mis documentos donde podremos buscarlos posteriormente. Acá nos podemos despedir de nuestros alumnos y darle simplemente en la parte de finalizar. Volvemos a nuestro panel de inicio. Si todavía estamos a media clase y ya nos han pasado nuestros 40 minutos o que nos da, por ende, por el plan básico Zoom, se nos cortará la clase. Pero podemos hacerlo en dos sesiones diferentes y volver a iniciar en una nueva. Muy bien, eso sería lo que sería el uso de las diferentes herramientas de Zoom paso a paso. Espero les haya gustado y espero que el video sea de mucha utilidad para todos. Y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!